Buenos días, estamos acá con un nuevo video, bueno pues el día de hoy, ¿cómo es su nombre señor? Rutilia Maribel, Jutilia, ah bueno, nos encontramos con doña Rutilia, bueno pues el día de hoy venimos a visitarla, ¿cómo se llama su niño? Brandon Edilson, bueno pues nos encontramos acá con Brandon que pues lo venimos a visitar el día de hoy, ¿cuántos años tiene él? Tiene 25 años, 25 años, él tiene 25 años de edad, bueno la otra vez no vine yo, solo vinieron los compañeros, ¿verdad? Entonces en esta vez vine yo, pues yo no lo conocía, pero ya tuve el placer y el gusto de conocerlo, la verdad, y bueno pues ¿cómo ha estado? Pues ya ha estado bien, ¿ha estado bien? ¿Qué me alegra? Con la lucha, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Que bueno, me alegra mucho, pues eso es lo importante, ¿verdad? De estar uno con salud y prosperidad. Bueno pues el día de hoy, fíjese que nosotros venimos a hacerle la entrega de una ayuda que le enviaron. Este, chiquis, por favor, entregale. Fíjese que le mandaron la cantidad, ahorita le vamos a decir, permítame porque tengo aquí muchos papeles. Bueno pues ya la compañera tiene ahí el dinero que enviaron, ¿verdad? Bueno pues así ella va a hacer entrega del dinero. No sé si se va a mencionar el nombre porque no me dijeron, pero yo pienso que sí, yo pienso que sí, ¿verdad? Sí, bueno, eso, le vamos a decir el... El nombre nada más, porque no sé, no me explico Neri. No, hay veces, hay personas que no quieren que se me quede el nombre, nada más. Mirna, ¿verdad? Mirna. Mirna. Mirna se llama la... Así es. Para el niño, para que usted le coje... Algunas de sus cositas, no sé, lo que necesiten, algo de comer, no sé. Con 50 centavos, pero no hay 50 centavos, le vamos a dar el quetzal. Entonces ahí en el recibo, ahí puede observar usted, ahí está la cantidad que le estamos entregando. Para que no hagan malos entendidos, nosotros cuando es una donación así, nosotros entregamos el recibo y el dinero con la cantidad, ¿verdad? Que se está... Que dicen el recibo, esa cantidad entregamos. Entonces, pues, así es como esta linda suscriptora, pues, hizo posible esto, ¿verdad? Así que se lo agradecemos de todo corazón. No sé si usted le quiere decir algo. Yo le agradezco a Dios, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me ha enviado ángeles. Póngale que ellos son unos ángeles. Dice que... Le voy a contar algo. Cuéntenos. El sábado, o sea, que era catequizante. Pero más fue mi sorpresa de que ella andó... Un shock de nervios. Y pasó todo el día. Me tocó que venirme de allá. Porque yo fui el sábado a pedir una morida. Y no lo pude hacer porque... Creo que el sábado no está nada bueno. Le doy gracias a Dios y a esta persona que se llama doña Mirna. 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 Que se llama doña Mirna. Le doy muchas gracias por esta colaboración que me ha mandado con ustedes, ¿verdad? Y le pido a Dios que le deches muchas bendiciones, ni siquiera que haces cuentos. Y cuando se lo vuelvo a repetir, estos ángeles, cuesta encontrarlos. Y que Dios me la ampare a ella y a toda su familia. Que Dios me la cuide. Y me le siga dando vida. Porque la verdad, yo no les esperaba. Así es. Muchas gracias a todos los que me están viendo por medio de este aparato. Le doy gracias al Señor de los cielos. Y gracias a ustedes que por medio de ustedes, Don Mary, me pude invocar a ustedes, ¿verdad? Y bendito sea el Señor. Tengo una ayuda para poder encontrar una medicina a mi hijo. Así es, amigos. Muchas gracias y bendiciones. Así es, ¿verdad, amigos? Como pues, ella está muy agradecida. Ustedes escucharon las palabras de ahí. Ella está muy agradecida por esta ayuda. Ya que pues al niño, se podría decir al niño. Usted le agarró una crisis como de nervios. Entonces... Es que él padece de mucho dinero. Ajá, entonces... Se le altera demasiado dinero. Entonces, pues así es como nosotros, ¿verdad? Venimos a hacer la entrega muy gustosa. Para nosotros, fíjense que es una alegría cuando alguien manda una ayuda. Para una persona que lo necesita. Nosotros nos sentimos con aquel gozo en nuestro corazón de poder ayudar. Quizá no en nuestra bolsa, pero sí por medio de nosotros. Muchas personas se pueden dar cuenta de las necesidades de otras personas. Entonces, nosotros nos sentimos muy gustosas, muy dichosas de andar, ¿verdad? Colaborando de esta manera con otras personas. Eso es lo que nos motiva a nosotros también, va a seguir adelante. Así es. Porque gracias a las personas que están en otros lugares, en otros países, ¿verdad? Gracias a eso que hace a veces de ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Así como en el caso de ustedes, de barrio, ¿verdad? Ajá. Porque hay personas que necesitan bastante del apoyo de ellos, ¿verdad? Así como nosotros. A todos los profesores que nos ayudan, ¿verdad? Y bendiciones para ellos. Sí, muchas bendiciones. Porque ya ven que lo que tengo aquí enfrente delante de mi hijo, ¿verdad? No es ni una calumnia, ni es ni una mentira. No, claro que no. Porque la verdad, te voy a ser sincero. Nunca me ha gustado. Bueno, pues amigos, así es como seguimos. Mis disculpas ahí. Y bueno, pues... Así es. A todos los que ustedes me han entrado, ¿verdad? Yo lo que les quería comentar es que no me gusta mentir. No me gusta detraudar a la gente. Así es. A la gente que me ha echado la mano. Así es. Yo aquí donde vivo, la verdad, no es mío. No es suyo. Porque mi papá no tuvo tiempo de la vida, pero yo iba a ir a la vida, pero si bien no le dio, a ver, mis hermanos se compadecen de mí, no van a dar donde vivir. Sí, bueno, bendito sea. Así es. ¿Usted tiene esposo o es madre soltera? No, yo soy madre soltera. Ah, bueno. Tengo mi niño que tiene 15 años, así es. Como se les dije, la vez pasada, trabaja en una bloquera y gana mucho. Ay, ay, ay. ¿Él es el que le ayuda a usted económicamente, su hijo de 15 años? A veces cuando van a 200, me da 100. Cuando van a 150, a veces me da 100. Usted sabe muy bien que también hay gente de chico. Sí, así es. Exacto. Es cierto, es cierto. Yo le digo a él, yo no importo mismo, aunque sea con calcetiegos, ropa viejita, que ando, bendecida, que el señor me ha bendecido, que el señor me ha bendecido, que no sé de dónde vienen mis ayudas acá. Así es. Como Los Ángeles, que el señor me ha enviado. Sí. Que el señor me los siga bendiciendo y que le siga muchas bendiciones de parte de Brandon y mí, muchas gracias. Está bien. Bueno, pues, ¿cómo me dijo su nombre? Se me olvidó. Rutilia. Ah, Rutilia. Rutilia es, ¿verdad? Doña Rutilia. Fíjese que pues esas ayudas vienen de Estados Unidos. Las personas que ven estos videos colaboran. Primeramente Dios, ¿verdad? Si hay otra persona que desee colaborar, nosotros vamos a seguir viniendo. Porque no solo es una persona o dos, hay veces que hay varias personas que apoyan y también de diferentes lugares, a veces nos apoyan de España, de muchos lugares. Entonces, siempre, ¿verdad? Nosotros le pedimos a Dios que pues las personas puedan colaborar, no solo hoy, no solo mañana, sino que todos los días. Dios, como siempre digo, ¿verdad? Cuando no se puede económicamente, con lo que sea, es bienvenido, la verdad. Yo siempre digo eso, que cuando hay necesidad, no importa si con una libra de frijol, con una de arroz, con una libra de azúcar. No importa si es caro o es barato. Lo que importa es la intención de la persona. Así es. Y con una oración también. Yo eso siempre lo digo, que si no nos pueden apoyar económicamente, con algo, que nos apoyen con una oración que Dios también escucha cuando uno pide de corazón. Cuando uno pide por otra persona. Así es. No hay nada imposible, para donde sea que uno anda y uno le pide a Dios, Dios lo está escuchando a uno. Así es, entonces. Sea en el carro, sea en la calle, sea donde sea. Así es. Donde uno pueda, donde uno ande, ¿verdad? Uno se encomienda en las manos de Dios. Diosito lo protege y lo cuida siempre, siempre, siempre. No importa donde sea y en qué circunstancias sean, siempre Diosito está con uno. Bueno, doña Rutilia, esperando, ¿verdad?, que esta ayuda le sirva de mucho, porque yo sé, ¿verdad?, que a veces uno, este, por cubrir un gasto, deja otro por cubrir a esto. Ay, Dios, son muchas cosas, ¿verdad?, la verdad. Yo como madre se lo digo, que a veces uno por comprar algo, deja de comprar lo otro. Entonces, uno como, yo como madre, pues me identifico, que a veces, ¿verdad?, no alcanza para todo lo que uno tiene que, tiene que hacer. Pero, pues, esperando, ¿verdad?, que esto cubra en algo sus necesidades. Y agradeciéndole a la suscriptora que hizo este envío. Muchísimas gracias, señito. Dios la bendiga y la proteja donde quiera que se encuentre. Y, pues, nos vemos en un próximo video, ¿verdad? Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias.